El futuro me importa, vamos a amar Defender, por decir, si es posible A este nivel Pienso que, si no lo sientes ¡Claver Pocky! Me gustaría, que hubiéramos siempre juntos A ver si volados, a que duradera la mitad Vamos a ver, humanos y listos Lo único que da, la simpleidad La política de todo el mundo La libertad de una guarda La política de todo el mundo La cultura que no sea con la vida La política de todo el mundo Tiene que explicar, si no lo quieres Merece de esta manzita La política de todo el mundo La falta de todo el mundo La política de todo el mundo